Este es nuestro segundo tema, características del pensamiento crítico, análisis, evaluación, juicio y argumentación. Imagina tener una lupa mágica que te permite mirar más allá de la superficie de las cosas. Eso es lo que hace el pensamiento crítico. Es como un superpoder que nos permite analizar la información con precisión, cuestionar lo que se nos dice y no aceptar las cosas tal como vienen. Con esta habilidad, podemos construir juicios bien fundamentados y crear argumentos tan sólidos como una roca. Es nuestra clave para descubrir la verdad y hacer que nuestras ideas brillen con claridad y contundencia. Veamos las principales habilidades del pensamiento crítico, análisis, que es la capacidad de interpretar y comparar información, interpretación, que nos ayuda a entender y explicar significados, evaluación, que implica juzgar la validez de la información, inferencia, que nos permite derivar conclusiones lógicas, explicación, para comunicar claramente nuestros razonamientos, y autorregulación, que es reflexionar sobre nuestro propio proceso de pensamiento. En resumen, el pensamiento crítico requiere una actitud abierta, curiosa y escéptica, comprometida con el pensamiento claro y racional. Ahora, pasemos a la resolución de problemas, que también involucra una serie de habilidades y actitudes interconectadas. Primero, necesitamos identificar el problema claramente. Luego, analizarlo, descomponiéndolo en partes más pequeñas para comprenderlo mejor. La generación de soluciones nos permite desarrollar opciones creativas y la evaluación de soluciones implica comparar sus méritos y desventajas. Posteriormente, debemos implementar la solución elegida y, finalmente, revisar y ajustar según los resultados obtenidos. La flexibilidad y la perseverancia son cruciales en este proceso, ya que nos permiten aprender de los errores y asumir riesgos calculados. Por otro lado, para formar juicios informados y fundamentados, es vital considerar evidencia sólida y razonamientos lógicos. Ahora bien, si hablamos de un entorno educativo, esto se logra a través de la enseñanza explícita en análisis, síntesis, evaluación y razonamiento lógico. Los estudiantes aprenden a cuestionar afirmaciones, evaluar evidencia y aplicar razonamiento lógico, integrando teoría y práctica mediante proyectos, debates y resolución de problemas. La reflexión continua y la retroalimentación son esenciales para mejorar estas habilidades. Y así, con una comprensión más profunda del pensamiento crítico y su conexión con la resolución de problemas, demos el siguiente paso. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo el pensamiento crítico se entrelaza con la creatividad, descubriendo cómo estas dos habilidades trabajan juntas para impulsar soluciones innovadoras y nuevas perspectivas. ¡No se lo pierdan!